Bueno, Egunon, Gustioy, buenos días a todos. Para mí es un honor estar aquí con Vicente Todolí, que sobre todo es un gran amigo. Y lo que voy a intentar es acompañar su charla. Vicente, me imagino que no tiene necesidad de presentación, pero he visto que hay muchos que lo conocéis. Desde hace mucho tiempo, el presidente, el presidente, el presidente, ha hecho tiempo, pero también veo que hay otros que quizá no. Es historiador del arte, un gran experto en arte contemporáneo. Dirigió el IBAM de Valencia en sus primeros momentos y lo colocó en el panorama del mundo del arte contemporáneo de Europa, sobre todo. Había estado previamente en Nueva York con una beca full drive, si no me equivoco, en el Whitney Museum. Y posterior al IBAM estuvo siete años también dirigiendo la Fundación Serralbes en Oporto y después fue el director de la Tate Modern en Londres. Con lo cual, todo lo que tiene que ver con el arte es indudable su conocimiento. Pero a mí me gustaría también subrayar su relación con la cocina, no solamente por su pasión por comer y beber bien, muy bien sobre todo, sino por su conocimiento. Algunos de aquí lo conocéis perfectamente, pero además ha tenido en su vida privada también una incursión en la gastronomía. De hecho, Rafael García Santos lo nombró mejor gastrónomo del año en el año 2009 o 10, no recuerdo bien. Ha creado un aceite que recomiendo totalmente y que nosotros en casa es el que tomamos, que es Tot Oli, haciendo un juego obviamente a su apellido. Y recientemente ha creado la Fundación Tot Oli Citrus, en la que quiere recuperar, bueno, lo puedes contar tú mejor, los cítricos, el de Valencia. La ha creado allí en unos terrenos además familiares, donde afortunadamente he podido disfrutar de las maravillosas mandarinas, naranjas, etc. Bueno, esto es la presentación de Vicente y creo que con eso… Y lo de Food for Thought, el libro. ¿Eh? El libro. Perdón. Creo que también sabéis que escribió junto con Richard Hamilton y con Ferran Adrià. Bueno, no, con Richard Hamilton. Cuéntalo tú. Sí, sí. Fue un proyecto con Richard Hamilton sobre el bulli y Ferran Adrià. Eso es. Que llaman Food for Thought, Thought for Food. Food for Food, Food for Food. Comer para pensar, pensar… Aunque Food for Thought tiene en inglés un doble sentido, porque no es solo comer para pensar, sino es cuando algo tienes que darle un poco de reflexión. Eso es. Y eso fue una colaboración con Richard sobre el bulli a raíz de su participación en Documenta. Exacto. En la que participaron también otras personas que he visto por aquí, creo. Bueno, en los diálogos, etcétera. Bueno, hoy también quiero agradecer a las personas que organizan diálogos de cocina, el que hayan pensado, obviamente, en Vicente, pero en mí para que le acompañe. Y, no sé, quizá hablando con ellos me decían que la mayoría del público iban a ser cocineros, con lo cual teníamos que hablar más de vanguardia desde un punto de vista artístico y que tuviera que ver también con la cocina. Sobre todo va a hablar Vicente, pero yo quería romper el hielo con la definición de vanguardia. Comentábamos antes que vanguardia, en el fondo, tiene una doble definición, si uno consulta Wikipedia o el diccionario de turno, y tiene un origen en la vanguardia militar, un origen en el ejército, en el que literalmente se dice parte de un ejército o de una fuerza desplegada que avanza en la parte delantera, por delante del cuerpo principal, y que se mantiene más cerca del enemigo. Esto yo creo que es importante. Una vez que luego esta definición se aplica al arte o a la creación, suele definirse como una minoría, también creo que es importante, que extrema las tendencias ideológicas, políticas, literarias, artísticas, de un grupo o un movimiento más numeroso, o que anticipa las que después irán ganando adeptos, que es un poco como la persona que ha hablado antes que nosotros, hicieron las vanguardias artísticas o históricas. De hecho, vanguardia sí, tiene un origen militar, pero después la primera aplicación realmente es política, sobre todo a mitad del siglo XIX, con los movimientos radicales a raíz de las revoluciones de 1848 y posteriores. Y la primera vez que la palabra, y hablamos de avant-garde, que es el término un poco, porque digamos que incluso en inglés muchas veces utiliza avant-garde y tanto el término español como el italiano, avant-garde, derivan del francés, que son los primeros que lo aplican a estos movimientos radicales políticos, de carácter utópico, y en 1848 un utópico fornierista francés lo pica por primera vez al arte, donde él exactamente en un ensayo que se llama De la misión del arte y el rol de los artistas, dice que para saber si el arte realmente va a cumplir su misión como iniciador, si el artista es verdaderamente de la vanguardia, es la vez que aparece, uno debe saber a dónde va la humanidad, saber cuál es el destino de la raza humana. Entonces, a partir de entonces aparecen unidas y digamos que durante varias décadas viajan juntos, muchas veces están unidas a movimientos totalitarios, o a pretensiones utópicas, después hay un divorcio casi inevitablemente, y realmente es a partir de principios del siglo XX, sobre todo con cubismo, dadaísmo, futurismo y otrosismos, donde empieza ya a generalizarse, y siempre como modo de renovación del lenguaje, como un modo de intentar luchar contra la convención, lo establecido, la tradición, como algo que lo que va el progreso. Por tanto, siempre eran los que tomaban los riesgos para abrir nuevos caminos, aún siempre hay riesgo de provocar encuentros, tanto con el estatus, como con la mayoría del público. Pero bueno, dentro de esas vanguardias también había estadios diferentes, la primera ruptura con la academia es más de Picasso y de los cubistas, como has dicho, pero luego llega ya... Se van años, realmente es todo en el 12, más o menos. El primer manifiesto futurista es del 9, con Picasso, se puede debatir si es con las maravillosas de Avignon del 7, o se empieza con los primeros cuadros cubistas del 11 y 12, o sea que van más o menos, y sobre todo se exacerba durante la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial es donde hay la colación de los judaístas, con movimiento de protesta, y realmente las vanguardias cambian según sean del norte o del sur. Si la palabra avant-garde es donde cuaja, es en Francia, en el sur, por tanto, y después España, Italia, digamos, y es donde intentan realmente invadir todas las parcelas de la vida, porque la idea siempre era romper con los muros que impedían que el arte realmente inundara la vida cotidiana. Si en el norte, por ejemplo, los constructivistas, los artistas de la Bauhaus, de The Style, etc., los suprematistas, se dedican más al campo del diseño y de la arquitectura y también de la agitación, por tanto, revistas y periódicos. En cambio, en el sur, y ahí es donde entramos con los futuristas, digamos, aunque la fantasía y la retórica italiana hace que se convierta en una magna ópera. Y tenemos dos momentos, el momento hasta la Primera Guerra Mundial, donde algunos de los futuristas caen en la frente, pero realmente donde el futurismo intenta reconstruir el universo según sus principios es más adelante, es ya realmente a finales de los 20, y ahí es donde entra la cocina futurista. La cocina futurista realmente es del año 32, es lo que se llama segundo futurismo, donde ahí realmente sí que ya Marinetti entra en un perusismo y no hay área de la existencia que deje sin intervenir. Todas las vanguardias siempre tienen manifiestos y programas. Los manifiestos hay que tomárselos siempre un poco así... De comillas. De comillas, sobre todo cuando son italianos, por la tendencia precisamente a esta retórica y a estas soflamas, que a veces tienen algo más casi de opereta, un poco a lo Fellini. Por lo tanto, no se puede tomar al pie de la letra. Entre ellos, el manifiesto por la cocina futurista, pues bueno, al mismo tiempo, que era un modo de, digamos, atacar los valores establecidos de la burguesía italiana, pero al mismo tiempo también es una gran broma, una autoparodia, o sea, es una performance en sí mismo. Un divertimento. Exactamente. Y entonces, vamos a empezar por ahí. Sí. Entonces, aquí está traducido en inglés, pero ya vemos algunos principios como cuando dice el experimento, la inteligencia y la imaginación reemplazarán a la cantidad, la banalidad, la repetición y el gasto. El gasto. El gasto. Y el... Bueno. Dice que, también, más adelante, con los futuristas, el primer modo humano de comer se ha nacido es el arte de la autonutrición. Como todas las artes, evita el plagiarismo y exige originalidad creativa. También dice, precisamente, coincidiendo con una época como ahora, dice, no es por casualidad que esta obra se ha publicado durante un mundo en crisis económica, que ha claramente inspirado un pánico peligroso y depresivo. Aunque, su dirección futura no está clara, proponemos como un antídoto a este pánico un modo de cocinar futurista. Esto es, optimismo en la mesa. Porque al final sería toda una gran performance. Y aquí vemos el primer menú en el restaurante El Palato Sacro en Turín en 1831. Bueno, realmente es una especie de menú poético. Tenemos, por ejemplo, el paisaje comestible, el mar italiano. El sopa con un rayo de sol. El rayo de sol, exactamente. Pero así todo, este menú existió. Lo hizo el chef de la OCA. Pero ahí es donde Marinetti dijo que no le parecía bastante revolucionario ese menú. Que aún tenía vestigios de la comida clásica, un poco francesado. Y entonces ahí fue donde hizo como gran proclama lo de que el primer principio de la cocina futbolista sería abolir la pasta. Como ha dicho el anterior ponente. Porque en la comunidad de campesinos habíamos cambiado a una ciudad industrial y entonces ya no tenía sentido. No hacía falta, hacía algo más ligero. También podía bajar de calorías, también porque era para el hombre moderno y preparado para la guerra, para el deporte, etc. Y va en contradicción utilizar en cambio el arroz, utilizar la verdura, el pescado, la carne y da una serie de reglas algunas de las cuales bueno, pues realmente eran un poco algunas son butats pero otras realmente son un poco reveladoras. Lo primero que dice es que se piensa, se sueña y se actúa segundo lo que uno bebe y come. Entonces, entre medidas que propone la abolición de la pasta, después la armonía original de la mesa con los sabores y los colores de los alimentos, originalidad absoluta de los alimentos, la invención de complejos plásticos esculturales con sabor cuya armonía original de forma y colores deben nutrir los ojos y excitar la fantasía antes de tentar los labios, la abolición del tenedor y del cuchillo en aras de fomentar el placer táctil pre labial, uso de los perfumes para favorecer la degustación, música solo en los intervalos para no distraer la atención sobre la comida, la creación de bocados simultáneos que contengan 10 o 20 sabores para ser comidos en un momento muy breve, una dotación de instrumentos científicos en cocina, ozonizador, lámparas de rayos ultravioleta, electrolizadores, molinos coloidales, aparatos de destilación al vacío, autoclaves, centrífugas, diolizadores, lo cual también hoy podemos ver todo lo que ha salido después, pero en fin, y la... después la... Esa era su crítica al menú futurista, esa era su crítica al menú futurista, con lo cual ya daba otro paso más, exactamente, 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 y la... realmente lo que se referían ellos cuando componían obras de cocina futurista, eran obras, eran esculturas hechas de comida, y la idea era comérselas, por lo tanto, uno se las comía y al final, pues el resultado es que no quedaba nada, eran obras puras para fomentar todos los sentidos, esa era un poco esta idea de obra de arte total, que siempre ha sido una aspiración también de las vanguardias. Y, digamos que, el otro artista que ya, muchos años después, empieza a incorporar la comida como un elemento, como un ingrediente indispensable es Dieter Roth, Dieter Roth, que es, bueno, un artista polifacético, se formó como diseñador gráfico, pero, vamos, inventor, diseñaba sillas, publicaba libros, poeta, bueno, empresario, realmente un ser genial que, en el 68, construye este autorretrato de chocolate y semillas de alimentación de pájaros, ¿no? Y lo llama autorretrato autorretrato del artista como comida para pájaros y realmente vemos que tiene esta tabla de madera, esta tabla de madera está para colocarse fuera, en el jardín, dentro de, en una especie de taburete donde está la comida para pájaros y la idea es que los pájaros se lo comieran y también, digamos, con eso de... Se comían el propio retrato del artista. Y desapareciera, un poco también el artista que se inmola, ¿no?, el nombre del arte. Él empieza en el 68 pero al mismo tiempo también incorpora también una serie de obras que se llaman Islas que se llaman estratos de yogurts, de queso que iban solidificándose entonces haciendo una especie de isla dentro de un océano o también, por ejemplo, el mismo año es una una salchicha un bust de periódicos donde había ocurrido las noticias del día las había pasado por un molino y con grasa los había puesto dentro de una funda de salchicha y bueno, un salchichón de noticias también en 1974 le pidieron una exposición en Los Ángeles en la Virginia Valdergari y entonces lleva unas maletas llenas de queso suizo y el día de una gracia las deja en la galería y ahí terminó todo, se va y se va fermentando aquello empieza a oler a oler empiezan a quejarse los vecinos y hasta que llegó la policía y la cerró entonces toda su vida fue trabajando pero él también utilizaba la evolución de la comida un poco como el destino del ser humano entonces creó el museo del el museo del mo donde elaboraba esta serie de obras la cocina era parte de la instalación de la obra el chocolate y los caramelos estos eran ñomos de jardín los que están en todos los jardines digamos del norte dentro de estos bloques de chocolate o las torres la torre de autorretratos como he visto antes en South Tower o la de azúcar que también es un autorretrato del artista como León entonces estas obras la idea era que permanecieran dentro de este Schimmel Museum y también que fueran decayendo de hecho el museo del mo estuvo en en Hamburgo unos cuantos años hasta que luego la ciudad lo obligó a cerrar porque ya el mo había invadido y era un peligro público público entonces se cerró y estas obras bueno lo que tenéis él entrenó a su hijo y a su nieto él de hecho trabajaba con toda la familia él ya murió pero su hijo y su nieto se dedican que estuvieron entradas por él a continuar con la obra entonces estas son imágenes de una exposición que yo hice en el sitio que dirijo ahora en Angar Bicoca en Angar Bicoca en Milán en el centro de la Pirelli un espacio de 5 minutos cuadrados donde bueno pues ahí tuvimos una serie de alumnos de la escuela de hostelería que se dedicaban a cocinar todos los bustos de chocolate los leones de azúcar etcétera Dieter Roth era íntimo amigo de Spuerri se conocieron en Suiza aunque Spuerri era rumano Spuerri era bailarín bailarín moderno se conocieron y fruto de este contacto pues también Spuerri empezó a incorporar la comida en sus obras hasta el punto de abrir primero transformó una galería en un restaurante pero después decidió él mismo abrir su restaurante en el 68 en Düsseldorf y arriba del restaurante después de ese restaurante y arriba del restaurante estaba su galería de arte que se llama Eat Art Arte Comestible donde invitaba a otros amigos entre ellos Dieter Roth pero también Miral que venimos después la premisa es que las obras que se hacían tenían que ser todas comestibles entonces él lo que hacía es esta es la la fatada del restaurante aquí lo tenemos cocinando pies de cerdo y después como vemos al fondo después de cada mesa los restos se pegaban y esto se convertía en la obra de Spuerri ahora tenemos los museos llenos de obras y cada una era el resultado de una de una zona un poco el momento después aquí tenemos una colaboración con Tony Morgan Resurrección donde invierte el proceso de la comida digamos desde el momento que comemos el filete va avanza yendo atrás hasta hasta la vaca otro artista que también había un restaurante era Gordon Mattaclark se llamaba Food Mattaclark era el hijo de Roberto Mata pintor surrealista también podemos ver un poco las vanguardias siempre un poco contra la generación anterior siempre entonces el padre pintor de vanguardia el hijo que estudió arquitectura se dedicaba a destruir edificios abandonados bueno destruir lo que hacía ya estaban destruidos él hacía cortes y los transformaba en una especie de nueva obra o de escultura funda este restaurante como una cooperativa en el Soho antes de que el Soho estuviera de moda mucho antes de hecho este fue de los que contribuyó muy cerca del Meat Market que ahora es la zona de moda en Nueva York la calle 14 y con una socia que era la que lo pagaba porque ahí también era para artistas si un artista no tiene dinero pues comía sin pagar iban a comer solo cuando se terminó el dinero de la herencia de la socia pues se acabó el restaurante entonces ahí se llamaba Food se llamaba Food muy americano simplemente y aquí vemos como la idea era cada semana cada día había un plato todo el día y cada semana invitaban a un artista a cocinar entonces bueno aquí vemos también una especie de menú psicodélico donde hay muchos elementos químicos o aceite de esperma leche concentrada de animal doméstico bueno entonces el agar agar que en aquella época no es que se utilizara mucho y después también aquí vemos hoja hoja de oro local galvanized algo galvanizado en fin bueno o sea que no solamente iban a comer sino que además ellos cocinaban invitaban a uno a que cocinara cada año cada semana un día invitaban a uno bueno después también lo que utilizaban dentro o fuera muchas veces era más una especie de provocación no estromías grises hay también aspergillus esto son bacterias penicillium o sea que muchas veces también era simplemente un experimento sí experimentos y que tal vez se quedaban simplemente en la carta y no iban a la está bien lo de experimento porque la vanguardia tiene mucho que ver también con la parte experimentada sin experimentación sino no hay no existe la experimentación es la búsqueda de nuevos modelos para una vez los modelos ya digamos testados abandonarlos y buscar otros en cuanto si una vanguardia se quedó con un modelo y convierte ese modelo en el objetivo para siempre digamos que es ya la muerte eso es bueno es ya academia se convierte en algo académico lo que una vez era era alternativo o heterodoxo si se convierte en fijo se convierte en oficial y ortodoxo entonces aquí por ejemplo vemos el menú de bones del menú de huesos de Godmother Clark y está con sopa de de rabo marrow bones los los osobuco el el osobuco sí el 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 sí sí huesos rellenos bueno frog legs las patas de de randa provenzal más 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 huesos a la pot roast pot roast etcétera pero bueno aquí vemos los diferentes niveles todo con esta comida monotemática en torno a los huesos esta es una película Robert Frank el gran fotógrafo en esta época que vivía en la misma zona y fue el que hizo la película donde los acompaña desde que empiezan comprando en el big market hasta que vemos toda la acción en el restaurante los artistas cocinando lavando los platos pero ya antes Robert Frank también cocinaba y lo que hacía era freír fotografías y aquí tenemos la la estufa la estufa donde las freía y esta es una 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 foto frita con pan de oro y árbol de árbol de navidad que sería el el combustible bueno y esas fotografías no tendrán muchas son bastante efímeras si están fritas bueno aún están están en colecciones de museos no las prestan porque son delicadísimas son del 69 pero claro el acto de freír era una fotografía una cosa completamente absurda pero también era lo mismo que hacía con los edificios y también bueno pues lo que hacía también Yves Klein con las pinturas quemadas o sea intentar romper los limites del arte y exancharlos y por una parte empieza con las fotografías de las fritas y pues ya se va al restaurante al al food no en Antonio Miralda participó también en el restaurante de Spuerri cuando trabajaba junto a Dorote Sells ellos se llamaban Miralda Sells Traitors Artists cocinero no Traitors Colorists cocineros coloristas donde se dedicaban a tintar todos los alimentos con estos colores muy artificiales bueno que la gente lo veía y decía bueno esto si lo como me muero vamos pero más bueno estaba todo controlado porque eran todos colorantes autorizados en esa época aunque no solo lo que comías tiene color después también los excrementos tienen color claro porque todo eso se quedaba en el sistema participó en el restaurante Spuerri en el 71 y después se fue a Estados Unidos en el 72 en el 72 ahí hacen una performance junto con montadas cuando llegan en West Broadway donde que se llamaba Sangría 228 West Broadway donde cocinan un arroz con colores y elaboran una sangría también con muchos colores y muchos ingredientes y después se lo comen en la calle y lo tintan toda la calle en el 77 participan en la exposición en Houston en el Museum of Fine Arts que donde salen tres obras la Breadline la línea de pan la cola del pan porque también tiene el doble sentido la cola del pan el paisaje de Macarrones y es todo pan tintado sí para el plan de molde tintado con diferentes colores y el TV Dinner del 77 que estaba en que tenemos ahí al fondo donde realmente eran televisiones conviertos y la gente se ponía ahí simplemente a ver la elaboración de un plato y después tienes el plato pero claro no te podías comer antes de este hizo en el 72 otro que se llamaba Patriotic Dinner que era comida patriótica donde en una mesa había unos platos con ingredientes con colores cada uno era la bandera de un país el día de inauguración estaba perfecto pero también a medida que iba avanzando aquello se iba deteriorando y hasta que al final claro pues aquí también tenía que las autoridades al final lo cerraban cuando ya era un peligro para el público o sea que obviamente siempre digamos que el objetivo no era el placer del comer por supuesto esto incluso Marinetti sugería que para el comer día a día era mejor pastillas y polvos y que la comida debía ser pues como un espectáculo como algo especial y de hecho los restaurantes de artistas pues no creo que ninguno tuviera mucha mucha calidad no se trataba de eso no era ni la nutrición ni la calidad era llevar el arte extenderlo hacia áreas de la vida diaria que nunca antes habían sido contaminadas por la acción del arte y la comida obviamente es algo que hacemos todos los días que no sabe lo que es comer era algo que realmente atrajo a muchos artistas pero vamos y Vidalda digamos también en Nueva York en 84 hablé el restaurante junto con Monse Guillén el Internacional que fue el primer Tapas Bar de Estados Unidos y uno de los primeros que yo yo fuera de España pero la idea era un espacio de performance era una obra en sí misma yo tuve la fortuna de trabajar de camarero los primeros meses así cuando estuviste en Nueva York así cuando estuviste en Nueva York me hacía falta dinero con lo cual dijimos bueno pues como todos de camarero fui el peor camarero de la historia de Nueva York no pienso volver a ver nunca la experiencia pero bueno sí que fue testigo era cogió un antiguo restaurante donde iba la mafia se llama Teddy's le puso los polka dots en la portada la corona de Miss Liberty y lo transformó completamente entonces estos tenemos dibujos para los polka dots de fuera en la dentro constantemente iban cambiando había un escaparate una becera donde cada semana o dos semanas cambiaba la instalación de dentro a veces como en esta ocasión vestían Miss Liberty ahí tenemos con todo personal y bueno la cocina estaba a la vista en esa época también que era también pionero en esto completamente a la vista y organizaba bueno el bar con bacalaos secos detrás había había una capilla con fotos de los antiguos clientes del bar de Groucho Marx Liz Taylor etc que era un poco la capilla de la nostalgia y el menú era en en vídeo en recordación con Dorito Rent o sea también de las primeras veces que citaba el concepto de de vídeo de vídeo menú bueno y luego Miralda también ha seguido haciendo cantidad de proyectos relacionados con la comida lo que ha hecho en países creo que para la Bienal de Sao Paulo se fue con una furgoneta recorriendo todo Brasil y recogiendo todas las distintas formas de cocinar y tener food culture que continúa con iniciativas involucrando también a otros artistas hay otros artistas después que han seguido bueno pues tenemos Ricky Trebanilla que cocina en los museos cocina sopas pero más como modo de después de hablar yo no tengo nada que decir pero después de ofrecer una sopa entonces la gente empieza a hablar y es digamos un poco el arte de la tertulia digamos también Castenholler que hizo el Double Club pero duró un año una iniciativa de la Fundación Prada en Londres donde lo que hizo era un restaurante congoleño europeo con una discoteca congoloña europea con obras de arte africanas europeas y donde realmente todo se basaba en la idea del doble y una pista de baile que iba moviéndose y la primera mitad del círculo era el DJ hacía sonar música occidental pero en cuanto pasaba esa mitad ya era música africana y así y así y todo con esa idea bueno y otros artistas vamos a tener que haber utilizado pero en fin yo creo que estos son los principales bueno yo creo que además en ese sentido también es importante una cosa que has dicho que la vanguardia no es solamente el crear algo distinto sino también tu propia actitud o el el momento ¿no? has dicho para comer lo interesante para Gordo Mataclar o para Miralda mismo no es solamente el crear algo sino la historia que hay alrededor y eso es muy vanguardista que yo creo que ya que el público es cocinero trascender trascender el arte no tiene en un principio ninguna utilidad como dice Sildo Meireles no lo digas tan así si no no Sildo Meireles decía el arte es de una inutilidad imprescindible entonces es así o sea por eso el arte tiene libertad tiene libertad porque no tiene que sujetarse a nada al revés que otras disciplinas como la arquitectura el diseño donde la cocina etc que tienen que adoptarse no usted tiene que dar de comer el arte no tiene que hacer nada depende del artista entonces por eso cuando han elegido la cocina u otro o el lenguaje o lo que sea lo hacen con total libertad y es simplemente y no tienen y el vehículo que toman lo toman como algo que encarna y lleva la esencia artística que es inmaterial eso es pero que al final no el resultado no debe ser un fetiche ni tomarnos al pie de la letra porque la idea siempre es que vaya más allá pues yo decía que bueno que seguramente ninguno de los restaurantes de artista la comida era muy buena seguramente no era esa la idea la idea era la percepción tanto sensorial como mental abrir abrir zonas que antes no habían sido digamos traspasadas y caminadas por el arte y en ese sentido por ejemplo cuando Roger Bruegel invita a Ferran Adrià a documentar tampoco Ferran bueno lo cuentas tú mejor pero decide no hacer nada allí ese fue el mayor acierto ese es el mayor acierto y eso es una decisión que toma él por su cuenta después yo me interesa por la prensa y cuando me interesa dije chapó fantástico has devuelto una pelota imposible de devolver porque si él hubiera ido allí ¿hacer algo? hubiera sido un cáterer lo hubiera visto como un cáterer de lujo y fue muy inteligente para decir no no yo lo que hago no es necesidad lo que hago es cocina y lo hago en mi restaurante el que quiera que venga aquí y eso entonces devolvió la pelota y claro dejó descolocados a gente gente del mundo del arte que esperaba que viniera allí pues un poco como hacían los 70 a que les diera comida más o menos deliciosa con formas y colores un poco artística y no era esa la idea y por ahí surgió la idea de hacer el food for thought food for food el libro el libro el libro exactamente precisamente porque no porque si no no había una memoria no había quedado nada exactamente una memoria de esa actitud exactamente por eso quería subrayar también que el tema de la vanguardia o la definición de vanguardia o la innovación en la vanguardia a veces es la propia actitud del artista que está trabajando es tanto saber qué hacer como saber qué no hacer exacto pues con esa frase yo creo que tenemos que terminar porque es muy buena ¿no? 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 ¿no?